El que dice la verdad Se decían proletarios Los defensores del pueblo Y ahora viven en mansión Si el pueblo siempre es el pueblo Se vistieron despotanas Y utilizaron la cruz No se imponen con fusiles Todio, guerra y comunismo No se imponen con fusiles Todio, guerra y comunismo Ya ni que ha ganado No se aguantó Más han ganado A reflexión El pueblo ya Estalló Buscando nuestra Liberación Ya ni que ha ganado No se aguantó Más han ganado A reflexión El pueblo ya Estalló Buscando nuestra Liberación Se decían progresistas Libres antiimperialistas Que eran revolucionarios Y grandes nacionalistas Hoy sus armas son frutos Y su patrino fidel Son demonios asesinos Comandantes de papel Son demonios asesinos Comandantes de papel La Nicaragua No se aguantó Más han ganado Más han ganado Más represión El pueblo ya Estalló Buscando nuestra Liberación Ya ni que ha ganado No se aguantó Más han ganado Más represión El pueblo ya Estalló Buscando nuestra Liberación Ya ni que ha ganado No se aguantó Más han ganado Más han ganado Más represión El pueblo ya Estalló Buscando nuestra Liberación Liberación Liberación